¿Os puedo dejar esto por aquí? ¡Claro! Vámonos, vengáis Llevo últimamente 7,34, 7,4 7,4 ¡No! 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 ¡Recult, molestar, estáis listos! ¡Recult, molestar! ¡Arcobón, estáis listos! ¡Público, ruido para ellos! ¡Digre! ¡Gana siempre! ¡Gana siempre! ¡Gana siempre! ¡Vamos! ¡Vamos долgo! ¡Vamos! ¡Vamos Vamos a ir si no sa Sedona! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! gazada ¡Bravo! . ¡Vol. ¡Gracias! 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 ¡Gol!